Comenzaremos nuestra manicura aplicando una capa de base y empezaremos en el esmalte negro. Aplicaremos una capa gruesa aproximadamente a la mitad de la uña. La idea de que sea una capa gruesa es para que nos pueda ayudar con el diseño que realizaremos más adelante. Tomaremos el esmalte rojo y agregaremos aproximadamente una línea con este. Luego haremos lo mismo con el esmalte naranja y con el esmalte amarillo cubriremos el resto de la uña. Tomaremos un puntero y con él vamos a ir arrastrando los colores del borde de la uña hasta el centro y del centro de la uña hacia el borde. Estos movimientos harán que los colores generen estas formas que son tipo llamas. Si al pasar el puntero te sucede como a mí que se puede ver la uña simplemente agrega el color deseado para tapar esta zona y ayúdate con el puntero para distribuir el color. Para finalizar, sellaremos nuestro diseño aplicando una capa de top coat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!